Buen día, don Alejandro, por favor, se los quiero, Alejandro Hoy ya no se les olvida Don Alejandro, ¿se llama usted? Sí, don Alejandro Mi mero nombre es Everardo Ah, Everardo Ah, ve pues, aquí visitándolo Yo por primera vez lo visito hasta acá en su casa No puede, lo que pasa es que yo solo lo había visto de lejos, nada más Va, está bueno Bueno, estamos en la casa de don Everardo Everardo es Everardo 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 Ahí tenemos a don Everardo, buenas tardes ¿Dónde está el señor de sombrero cuando mire esto y esto? Ah, sí, usted es Es el señor de sombrero ¿Qué tal el sombrero a Huicho? Ah, ¿qué sabe? El hombre del sombrero El viejo del sombrero El viejo del sombrero Ah, sí, bien Ay, no, mira qué dijo la chiquita ¿Qué? Ay, Dios mío, amor, te dije ¿Qué? Nada ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Chalá Ahorita se dicen todos Ahora como la mamita me dicen lo que ya quiero Yo le digo que lo quiero y no me ha de casa ¿Cómo huele el sombrero, Dios? Ay, no, yo no dije eso Bueno, estamos aquí en la casa de don Everardo ¿Cómo? Eso es mentira la chiquita Everardo Everardo ¿De dejarlo? Este, venimos aquí a visitarlo Una persona nos encargó de hacerle Ah, una persona, ¿verdad? Sí Nos pidió hacerle un almuerzo Mira, esto está así De este rato voy a ver el nombre Ya se le ha olvidado Por eso hay que cargarle a apuntar un cuaderno Y yo tampoco me miro porque aquí hay rato Ah, sí, lo que pasa es que se me olvidó Es que de mi mente lo andaba cargando Aquí, las patojas van a comenzar aquí Ya las tenemos casi semi preparado todo Vamos a empezar aquí Ya casi está por comenzar todo esto Así es Las patojas traen aquí los vasos, platos, trastes y todo Y tenemos allá don Alejandro que se acaba de ir Vamos a esperar que regrese mejor Porque vamos a platicar con él Para ver este Y ahí mismo le damos las gracias ahí a Mario Romero También por este Mira, pues Explica, Mario Romero Mandó una ayuda para una persona Que no se sabe por aquí en Sevilla, ¿verdad? Ajá Y a la misma vez Una comida Sí Entonces la comida la vamos a dejar aquí Y la ayuda pues hay otra persona también allá Que la verdad está en condiciones muy Muy Ah, bueno, tiene una necesidad también grande Sí, entonces ya que como nosotros vimos que don Don Alejandro está solo aquí Pues quisimos compartir con él acá Un almuerzo Un almuerzo, ¿verdad? Espero que le guste bastante Gracias porque especialmente se lo trajimos a él Ajá Ya que pues él no tiene otra persona acá Bueno pues Chiqui, vas a necesitar algo ahí para ordenar bien todo eso Voy a dejar esto Cuando el platillo esté listo, vamos a continuar Bueno, ya están casi listos los platillos aquí Tenemos aquí a don Alejandro, ¿verdad? Vamos a decir Alejandro porque el otro nombre está más complicado Abelardo, no Everardo Everardo Este, la otra vez que vinieron aquí ¿Qué platicaron con usted? Usted fue a sacar un día de trabajo No sé, no estoy seguro Si allá donde Don De los Huarcas, ¿verdad? De la familia Huarcas Allá, Tolcán Ajá Usted estuvo trabajando por ahí también, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Ya no regresó? Todos los sábados voy allá Ah, los sábados va para allá Sí Ah, bueno Y ahí trabaja entonces Sí, ahí trabajo Chano siempre me ayuda con un día Ah, bueno O sea que es para echarle la mano Sí Ah, ya entiendo, ya entiendo Sí Sí, pues entonces Esa vez lo vieron trabajando por ahí Y algunas personas les dio curiosidad De quién era usted Entonces nos dijeron que vayan a visitarlo Le mandaron alguna ayuda En este caso, pues Una persona nos pidió que Le hiciéramos un almuerzo a una persona Ajá Y entonces nos estaban contando los compañeros Así, por ejemplo Ellos lo vinieron a visitar la otra vez Y nos dijeron que Usted vive solo aquí, ¿verdad? Sí Vaya Entonces nos dijeron Que tal si le llevamos un almuerzo a él Para que pruebe algo rico Tan siquiera un día, ¿verdad? Porque no es de todos los días Entonces decidimos traerle un platillo Si quiere venga a verlo por acá Porque este es su almuerzo Siéntese ahí Vean nada más y nada menos Este platillo es de parte de quién, Maguich? De Mario Romero Mario Romero Muchas gracias por la ayuda Él mandó una ayuda para una comida Y a la misma vez mandó una ayuda Para otra persona Bueno, no es para otra persona No, que nosotros ya tenemos una persona A quien se la vamos a entregar Este, puede sentarse Toma asiento Don Alejandro Toma asiento Este, si quieren pueden empezar a comer ya No tengan pena Yo, este Ahí hay un niño Ah, ya le dieron La primera le está comiendo Este, que lo disfrute Esto es de parte de una persona Que, que este Este, no lo conoce Pero nos pidió que buscáramos a alguien Para que disfrute de un rico almuerzo Así que, este El sábado va a ir a trabajar con él Otra vez con Chan, entonces Eh, posiblemente que sí Mañana me avisan Ah, mañana le avisan, verdad Mañana me avisan el muchacho Que entro por aquí Ah Él se va al estudio Ajá Entonces él me deja a mí Ah, o sea que usted se queda En vez del muchacho Del hermano del siervo Él es hermano del siervo, verdad Ajá Solo, osado Por eso Ah, y vaya que le dicen a usted Va Sí Y por lo general ¿Usted en qué trabaja entonces? Así Eh Yo cuando tengo Salgo a trabajar así Al campo Ahora cuando no tengo Aquí me estoy Yo ahorita está En la finca ¿No le dan a usted? No, no le dan ¿No le dan? Ya no Ya no Aquí quien me está sosteniendo Unos días así de trabajo Es Pablo 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 Gómez Sí Él me da unos mistillos Y en eso Me llama Chano Así voy Así va Sí, así voy Si no fuese así ¿Qué pasaría? Ah ¿Qué podemos hacer? Si Para la comida Ah Es que lo más importante Es la comida A media vez uno tiene comida De salud Ahí está tranquilo ¿Verdad? Sí Eso es lo bueno Bueno entonces Buen provecho Disfrute la comida Ustedes también coman mucha Para que él Se sienta en confianza Ahí Esta intención Lo hicimos más Porque según Este Ya iba a ser su cumpleaños Ah ¿También? Sí Ya va a ser su cumpleaños Entonces feliz cumpleaños De una vez Con ese gran plato de comida ¿Qué dijo? ¿De marzo? 18 Ah 18 de marzo Ah Sí Pues ya se avecina Ya Entonces En caso de que no No hubiésemos venido Aquí se lo estamos celebrando De una vez Esto es como Convivir un poco Con él Ah O sea que Ahí está su platillo Su platillo Sí Este pues nosotros Para no dejarlo ¿Verdad? Que por ejemplo Un video donde una sola persona Está comiendo Pues la verdad Se ve como que un poquito Incómodo Tal vez la persona Que está comiendo Pues va No se va a sentir cómodo Comiendo Lo que nosotros hicimos En esta ocasión Nosotros compramos Este una piecita de pollo Para cada uno Una ala Una pierna Que no cuesta mucho Cuesta 8 quetzales Eh Conseguimos un poquito Frijol en la casa Esto es más Solo para que él No se sienta mal ¿Verdad? Porque una persona Ustedes van a decir Ah no pero es que Que solo él coma Y que solo él Veanlo comer No Las personas así como ellos Lo que hacen es Compartir de lo que tienen Y dárselo ¿Y qué va a pasar con esto? Que la orden trae 8 camarones Y nos va a dar un camarón A cada uno Y él nos va a disfrutar De su rica comida Lo importante es que ahora Él pues disfrute Y coma tranquilo Así que Buen provecho muchachas Dele tranquilamente ahí Este Ah si Tantea terminárselo No tantea Será Es bastante Es bastante Esto es uno de los platillos Más grandes Que tiene ese restaurante Es uno de los platillos Más grandes Por lo general Por lo general La gente no se lo come Con tortilla Porque como es mucho Entonces lo que hace Es comer Todo camarón Si pues Coman Coman Muchachas Dele Entonces Este Vamos a continuar En un ratito Yo tengo que hacerle Alguna entrega A el señor Disculpen Para las personas Que me pidieron Hacer la entrega Y no la había podido hacer Era porque Este Se me atrasaron Unos dos Tres días Así que Y También disculpen Si ya estoy haciendo La entrega Y no están siendo Publicados Estos videos Voy a decir los nombres Antes de que tal vez Pues No vayan a A escucharlo Al final del video Carmen Palencia Es una de las personas Verdad Que se comunicó Conmigo Y Marvin Es una de las personas Que se comunicó También Con Jackie Aquí tengo la cantidad Si ustedes pueden ver Marvin Se comunicó con Jackie Me pidió que Sea Jackie Me entregó a mi Personalmente 57 quetzales Y Carmen Palencia Verdad Quien mandó 100 dólares Se le hará entrega De 50 dólares Por aquí dice 50 dólares Y aquí dice 57 Que son quetzales Así que Muchísimas gracias Creo que vendrían Aproximadamente 425 quetzales Que les vamos a entregar A él A las personas Que hicieron esto La verdad Mil gracias ¿Qué es? No Es que Aquí vino Roma También Dice Ah vino Roma También Ayer Así Nosotros le avisamos Que íbamos a venir Acá con él Ah Así Solo Con las dos Andaban dos Andaban dos muchachos Y un muchacho Ah sí Marcos Y Luchi Y Dairi Vinieron a ver Todos Su casita Sí Ah O quieren Van a arreglar La casita Pues por lo que me dijo Sí Ah sí Verdad Qué bueno Las láminas Como está Y Las láminas Están mal Están mal las láminas Ah sí Tiene huyo Esta es lámina nueva Como Dios me ayudó Yo lo arreglé Ajá Y ahí para allá Es lámina Ya está Y ya no Ya no Lo que está más allá atrás Sí A usted lo conocen Como el señor de sombrero Ajá No lo conocen Como don Alejandro Dice Yo quiero ayudar Al señor del sombrero Cuando nos dicen eso Nosotros ya sabemos Que es usted Porque es el único Que ha aparecido Con sombrero Ya les agradó Verlo con un sombrero Usted siempre usa sombrero Porque tiene como tres Hay dos o tres colgados Unos días Tuve que usar Cachucha Pero no me cuadró No me cuadró Y yo se me quemaba Ah sí Porque le quema La parte de atrás Entonces cambio Con el sombrero Ya como que Parejo Sí ayuda bastante Ah sí Por lo menos ahí A veces me llama Don Pilar Allá Que vamos a echar piso Ajá Tiene puro sol Ay Dios Yo cuando Yo cuando trabajaba Así también Yo también Tengo que trabajar Así en el campo Así al campo abierto Y usaba un sombrerón Un sombrero mexicano Grande Que no me importaba Lo que se burlaran De mí Yo lo que no quería Es quemarme Mucho sol Entonces lo que se iba A poner un sombrero Es mejor que la gorra Sí verdad Ajá Bueno entonces Ya tenemos aquí Ah El señor del sombrero Ah eso no también Este Vamos a dejar que lo disfrute Que coma Y vamos a continuar En un ratito Muchas gracias A las personas Que hicieron esto posible No sabemos En verdad Romario vino aquí A platicar con él Me imagino que tal vez Le van a arreglar su casita No sabemos Si él se comprometió A hacer algo No sabemos Entonces De por sí Yo no sabía Hasta ahorita Me estoy enterando Pero La verdad Esperemos que él disfrute Muchos almuerzos Y yo me imagino Que sí Porque créanme Esos camarones Son excelentes 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 Vamos a continuar Un ratito No se lo terminó No se lo terminó Mucha comida Una gran bendición De Dios Sí Podemos ir a la mano Ah Ok Aquí vemos Al señor del sombrero No se pudo terminar la comida Ah Eso caja para la cena Ay Dios Para la cena Se va ¿Verdad? ¿Esa agua de aquí era? Era mío Yo voy a estirarlo Porque yo no quiero ya Este bueno Entonces ya vamos a terminar Aquí con el señor Ya terminó de desayunar Ahorita lo que vamos a hacer Es hacerle la entrega Para que él pues Pueda comprarse Algunas cositas Que él necesita No le trajimos víveres Porque no sabemos ¿Usted cocina aquí? ¿Usted? ¿Usted cocina por acá? Ah ¿Cocina? Ah Después Ah Tiene que hacer su comida Ah Ah bueno Sí pues Porque estábamos Estaba En caso de que la gente Pregunte ¿Verdad? Si un caso Quiere mandarle víveres O algo así Pues sería bueno ¿Verdad? Buena idea Porque yo pensé Que no cocinaba Ya le duele su rodilla Pues diera que Con unas inyecciones Está cayendo bien Está cayendo bien ¿Qué inyecciones Está poniendo? Pues yo no sé Se preguntaba A ellos ¿Qué clase es? Ah O sea Eso se lo pone Ya Como él se está poniendo Para la columna Ajá Y él me vendió Tres me he puesto ¿Y le ayudó? Estaba caminando Bastante más tranquilo Ajá Y ahora usted Si yo no aguantaba Si yo no dejaba Deja la ayuda Le dolía la rodilla ¿Y cuando ha ido Trabajar así Con dolor se va? Así me voy No Chano Se da cuenta Pues que yo Renteando Pero lo bueno Es que aquí Le echa la mano Aunque sea Para que saquen su día ¿Verdad? Porque si no No lo deja morirse De hambre No Aquí lo están aguardando Para la cena Ya Se lo vamos a guardar Ajá Yo pensé que se lo iba a terminar Que estaba escondido Entonces ahí ya está Wilder Ya En posición Se las manda ¿Qué fue? Ajá Este dos personas Se contactaron conmigo Ajá Una se llama Carmen Palencia Que eso fue La más reciente Eso fue ayer Ayer Hoy retiré Y hoy estaba Haciendo la entrega Y Marvin Que se comunicó Con Jackie Una persona Carmen Palencia Pues Me pidió Que le entregara 50 dólares Y Marvin Que le pidió A Jackie Que le entregara 57 quetzales Entonces Este Aquí tengo Serían como 400 Este 435 Quetzales Por todo Ajá Entonces Yo le voy a hacer La entrega aquí Muchas gracias A la persona Que se comunicaron Con nosotros Que nos tienen La confianza ¿Verdad? Como les dije Al principio Disculpen Si se nos atrasa Un poquito A la entrega Lo que pasa Es que Como son varias Cosas que hacemos A la vez Se nos atrasa Un poquito Y después Se nos atrasa Subir los videos Porque son varios videos Don Alejandro Aquí le he dado Yo la entrega Del dinero Que le mandaron Estas dos personas Es una ayuda Que ellos Pidieron ¿Verdad? Como ellos lo conocen Como el señor De sombrero Entonces Es sola Así me dijeron Y él es el último Él conoce A cada uno Entonces yo agradezco A ellos Por esta ayuda Que estoy recibiendo Ahorita Inmediatamente En mis manos Y espero Que el señor Les ayude A ellos En 50 Sí Y les mando Muchos saludos A esta dueña Muchas gracias También estaba diciendo Que le dejaran El nombre De las personas Que lo apoyaron Porque él Los quiere llevar Para la iglesia Para poderles Ah Él quiere los nombres De la vez pasada Ajá Entonces le vamos Ah es que él quiere Como hacer una oración Para ellos ¿Vale? ¿Vale? ¿Papel ahí? Dejo un pedacito de papel ¿Vale? No Sí Hasta que ya Se vuelve por esta ofrenda Yo voy a Con los hermanos Ah Sí Este ya no está ¿Ya tenés el nombre Tuyo ahí? Sí Carmen Palencia Carmen Palencia Y el otro Marvin Carmen Palencia Marvin Y Dania Paz Bueno Él está pidiendo Los nombres Para poderlos llevar En oración Para hacer una oración Con las casas Sí Las personas Las personas Que lo están apoyando A él Pues él De agradecimiento A los que Quiere poner en oración Creo yo ¿Verdad? Sí Entonces Él está muy agradecido Con esas personas Que lo están apoyando A él Es un gran apoyo ¿Verdad? Como él dice A veces Él trabaja El sábado Es que él Más o menos Tiene casi asegurado Su día ¿Verdad? Porque es chane Que le dan Que sea el día Sí Cuando no va El hermano del siervo A trabajar Porque él va El sábado Va a ir a estudiar Entonces Él le cubre el día Y mira Solo para que te den cuenta Aquel buena onda Le da el trabajo A pesar de que Él está lastimado Porque lo que haría Cualquier persona Es Aquel no jala Y se trae a otro Es una manera En la que Él lo apoya Sí, es cierto Entonces ahí También Buena onda por chane Que trata de echarle la mano También Así como a él Se la echan Él la echa también Porque más que todo Lo hace por apoyarlo Por ayudarlo Para que usted tenga Cómo ganar sus centavitos Para su sustento diario Bueno amigos Yo creo que Esto ha sido todo por hoy ¿Verdad? Ya salimos aquí Ya salimos aquí De don Alejandro Ahora vamos a ir Donde otra familia No sabemos cuál Pero como ya hemos Todo anotado Ahí vamos a ver Aquí en este Ah, con quién vamos Sí, es cierto Creo que vamos a ir Con la familia De Rambito Ah, vamos a ir Creo, creo Porque estamos cerca Vamos a seguir Dejamos esto por aquí Bueno vamos a dejar Esto por aquí Bendiciones para que no estés Adiós